En el cuaderno de jurisprudencia de filiación y mantenimiento de las relaciones familiares y derecho a la identidad, encontrarán los criterios de la Suprema Corte sobre el reconocimiento y la investigación de paternidad o maternidad, o su desconocimiento o nulidad, sobre la prueba pericial genética de ADN, sobre asuntos que implican el uso de nuevas tecnologías reproductivas y sobre los efectos de la filiación.